Hola amigos, en esta ocasión te voy a enseñar cómo combinar columnas, ¿ok? Estamos en el área de Power Query, en el área de las consultas de Power BI, donde se puede hacer la transformación de datos previo a irnos a la visualización gráfica, ¿ok? Entonces quiero enseñarte cómo combinar columnas, de pronto, para minimizar las columnas que tienes, de pronto sea necesario combinar. Entonces voy a combinar, voy a combinar aquí, tengo una columna de país y una columna del estado. Quiero hacer una columna que diga país-estado, ¿ok? En vez de tener dos, quisiera tener una sola, ¿ok? ¿Qué hacemos? Seleccionamos la columna país, con la tecla control, mantemos aplastado y seleccionamos el estado. ¿Ok? Fíjate bien, nos vamos al menú transformar y en el menú transformar nos vamos a las opciones de columnas de texto. Estas dos son columnas de texto y quisiera combinarlas. Entonces me voy aquí, combinar columnas. ¿Ok? Fíjate bien, cuando yo las combine, las dos columnas van a desaparecer y van a ser reemplazadas por una sola columna, que es la columna combinada. ¿Ok? Entonces, tú puedes escoger diferentes separadores. Dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador e inclusive personalizado. Vamos a coger personalizado, solo para que vean la diferencia voy a coger el signo más, ¿ok? Y le voy a poner un nombre, columna combinada. Esto le puedes poner cualquier otro nombre, sino que para que identifiquemos que en nuestra columna combinada le vamos a poner columna combinada como nombre. ¿Ok? Recuerda, vamos a unir país y el estado. E inmediatamente PowerBee me está generando mi columna combinada. Ya no están la columna ni country ni estado. Ahora tenemos una sola, ¿ok? Bien, vamos a hacer otro ejercicio aquí mismo con estos datos para confirmar el conocimiento. Vamos acá. Imagínate que querramos combinar el mes y el año. ¿Sí? Vamos a combinar el mes y el año. Este, voy a seleccionar, quiero que aparezca primero el mes. Lo muevo para acá. El mes y el año. Quiero hacer esa combinación. Escogemos en la columna mes, con la tecla control, escogemos el año. Perdón. Año. Y nos vamos a transformar. Transformar, al menú transformar, donde dice columna de texto y seleccionamos combinar columnas. Vamos a combinar el mes y el año. En esta ocasión vamos a usar nuevamente un personalizado. Vamos a usar un signo, el signo ray intermedia. Le ponemos espacio, ray intermedia y espacio. Para que haya una división entre las dos palabras. Y le ponemos aquí combinación, combinación de fecha. Estoy combinando la fecha, mes y año. Ponemos aceptar y se nos va a eliminar esas dos. Y tenemos una sola columna. Que le pusimos combinación fecha. Para cuestiones didácticas. Donde hemos combinado el mes. Le pusimos una raya con espacio. Y el año. Así es aprendido. Cómo combinar columnas en Power BI. Le pusimos en Power BI. No. 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 La primera년." Ac grappa. No. No. Gracias.